Nueva evidencia revela la participación del presidente Biden en los negocios extranjeros de Hunter Biden. Un registro bancario muestra que una cuenta con el nombre del ex-vicepresidente Biden fue configurada para recibir pagos mensuales. La clave aquí es que este dinero no provenía de la cuenta personal de Hunter Biden, sino de su cuenta empresarial. Una de esas empresas lleva el nombre de Owasko PC. Ahora, estos registros indican que el presidente Biden, cuando era entonces el ex-vicepresidente, firmó para recibir más de 1.300 dólares de esta cuenta bancaria de Owasko PC y firmó para recibir eso mensualmente. El comité de supervisión dice tener evidencia de al menos tres instancias donde ese dinero fue transferido realmente al presidente Biden. Es importante destacar que Hunter Biden actualmente está bajo investigación por usar esta entidad, Owasko PC, para evadir impuestos. Otro punto clave es que usó esta empresa para recibir millones de dólares de todo el mundo, incluyendo dinero de la energética ucraniana Burisma, así como al menos un millón de dólares de un empresario chino llamado Patrick Ho, quien desde entonces fue condenado por soborno y lavado de dinero. Cuando publicó los registros, esto dijo el presidente del comité de supervisión, James Comer. Esto no fue un pago de la cuenta personal de Hunter Biden, sino de una cuenta de su corporación que recibió pagos de China y otros rincones sospechosos del mundo. Recuerde que hasta este momento, el comité de supervisión no pudo vincular directamente al presidente Biden con estos negocios extranjeros de su hijo Hunter Biden. Así que este es el primer registro de este tipo que lo indica. La Cámara se prepara para tener una votación completa en el Pleno sobre una investigación de impeachment al presidente Biden. Esa votación podría tener lugar la próxima semana. La Casa Blanca está tratando de restar importancia a estas acusaciones afirmando que esto es solo un esfuerzo del presidente de la Cámara, Mike Johnson, para lanzar carne roja al ala más derechista del partido republicano. El ex embajador de Estados Unidos en Bolivia y Argentina, Víctor Manuel Rocha, fue acusado el lunes de espiar para Cuba durante más de 40 años, en lo que el Departamento de Justicia describió como una de las infiltraciones de mayor alcance y duración en el gobierno estadounidense por parte de un agente extranjero. Como se detalla en la denuncia, Rocha se refirió repetidamente a Estados Unidos como, cito, el enemigo. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que el ex diplomático utilizó sus numerosos cargos en el gobierno durante años para apoyar la misión clandestina de recopilación de inteligencia de Cuba contra Estados Unidos. Traicionar esa confianza prometiendo falsamente lealtad a Estados Unidos mientras se sirve a una potencia extranjera es un delito que será castigado con toda la fuerza del Departamento de Justicia. Según el Departamento de Justicia, Rocha, que fue embajador de Estados Unidos en Bolivia de 2000 a 2002, los cuatro años anteriores en Argentina, y ocupó varios cargos diplomáticos de alto nivel en el Departamento de Estado, fue acusado de cometer múltiples delitos federales, entre ellos actuar como agente extranjero ilegal y utilizar un pasaporte obtenido fraudulentamente. Según Garland, buscó y obtuvo puestos que le proporcionarían acceso a información no pública y la posibilidad de influir en la política exterior de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno todavía estaba evaluando los daños de la infiltración de Rocha. En los próximos días, semanas y meses trabajaremos con nuestros socios de la comunidad de inteligencia para evaluar cualquier implicación a largo plazo para la seguridad nacional de este asunto.